Muy buenas tardes, es miércoles 24 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en finanzas y estos son los titulares. Infotech y Huawei lanzan programa de capacitación sobre inteligencia artificial. Trabajadores de Audi se van a huelga en Puebla. AMLO minimiza repunte de inflación en México. Microsoft alcanza los 3 billones de dólares de valor de mercado. Chivas anuncia el regreso oficial del chicharito. La SIC propone proyectos carreteros de casi 38 mil millones de pesos al próximo gobierno. Papá de Poncho de Negris sufre accidente el día de su cumpleaños. Y hoy tenemos el espacio en Haití. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotras. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles y saludarlos? Bienvenidas y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Infotech y Huawei lanzan el programa de desarrollo de talento IA. A través de este proyecto se ofrecerán cursos virtuales y oportunidades de formación y certificación en inteligencia artificial para mil profesionales en México. Trabajadores de Audi iniciaron una huelga en Puebla luego de no lograr un acuerdo salarial en la planta automotriz ubicada en San José, Chiapas, desde el noviembre de 2016. La firma alemana inauguró el complejo para producir su modelo U5 hoy con más de 4 mil colaboradores. Andrés Manuel López Obrador minimizó el repunte en la inflación de 4.9% en la primera quincena de enero de este año, al pronosticar que va a ir bajando conforme avancen las semanas. El valor bursátil de Microsoft superó los 3 billones de dólares por primera vez, por lo que conserva su puesto como la segunda empresa más valiosa del mundo, justo por detrás del fabricante de iPhone, Apple. El equipo de Guadalajara hizo oficial el regreso de Javier Chicharito Hernández para el torneo de clausura 2024 de la Liga MX, dijo a Mauri Vergara, presidente y director general de Grupo Owing Light y Chivas. El gobierno contempla una inversión cercana a los 38 mil millones de pesos para las primeras 12 obras carreteras incluidas en el periodo 2023-2032 y que se propondrán a la próxima administración federal, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jesús Alfonso de Negris, papá de Poncha de Negris, sufrió un accidente que le causó algunas lesiones en pleno día de su cumpleaños número 80, situación que fue compartida por su esposa Leticia Guajardo en redes sociales. Hoy en el espacio MIT, NUM, CONFIO y RAPI. Sus tarjetas de crédito son confiables, todo lo que debes de saber sobre ellas. Para leer la nota completa, visita el sitio www.mit.esloanreview.mx. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes, Yuridia Torres. Que tengan un buen día y hasta la próxima.